Estoy esperando que me digas Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Odal, muy dolido, se arrepiente de haber terminado con Belinda, le envía una indirecta. La relación amorosa del cantante del regional mexicano Cristian Odal y la princesa del pop Belinda no terminó del todo bien después de haber vivido un cuento de hadas con su romance, ya que la también actriz nunca confirmó su separación con el cantante. Y es que el único que mencionó la separación fue Cristian Odal que lo hizo público en su cuenta de Instagram. Odal se encargó de sacar a la luz cosas que pasaban en su relación, tal como lo hizo cuando filtró una captura de sus conversaciones con su entonces prometida Belinda, a donde ella le pedía dinero. Después de eso empezó a subir videos que dejaban en claro lo dolido que se encontraba, pero ahora él está a solo un par de meses para debutar como padre al lado de su ahora novia y madre de su primogénita, Kazoo. Ahora sí hizo viral un clip a donde podemos ver a Cristian Odal en un estudio de grabaciones junto a unos amigos, pero lo que llamó la atención fue la música que cantaba, ya que es parte de una canción que aún no ha sacado. Recordemos que hace un par de semanas sacó La Despedida, una canción que han comentado fue definitivamente romper con Belinda, pero parece ser que el romance que vivió con la cantante y actriz Belinda lo perseguirá por el resto de su vida, como dice su canción. En la primera parte podemos escuchar a Cristian Odal cantar a todo pulmón. Preguntándose cómo sería su vida ahora si no hubiera terminado con la cantante y actriz Belinda y ellos se hubieran casado. Parece ser que en esta nueva canción dará más pistas de lo que tuvo con Belinda. Canta Cristian Odal muy afectado y sintiendo la letra en su corazón. Ahora sus fans dicen que dicha letra es una indirecta para Belinda y le piden que vuelva con la cantante, ya que fueron su pareja favorita y otros que dicen que suena Belinda y que en las letras está escrita el nombre de la cantante y actriz Belinda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que nunca Cristian Odal va a superar a Belinda, aunque ya van a ser su bebé? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.